Que de mi amor te has olvidado, que ya no estás más a mi lado y que por fin te sientes libre, les dices que fue un error vivir conmigo y que el quererme fue un castigo, que no sirvo para amarte, tú les dices Que te propones nunca más volverme a ver, que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado a verme y no quererme Y me has abandonado, me has echado al olvido Has dejado de amarme, a tu amor lo he perdido ¿Y cómo voy a hacer para olvidarte? Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices, yo guardo una esperanza todavía Que no te importa mi dolor, que fui de todos el peor Que soy borrón y cuenta nueva Les dices Que yo jamás te he comprendido Que no me quieres ni mi amigo Que ni siquiera me recuerdas, tú les dices Que te propones nunca más volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado A verme y no quererme Si me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme A tu amor lo he perdido Y como voy a hacer para olvidarte Y como voy a hacer para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza Todavía Todavía